¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Benjamín Rivera de www.blogbenjita.blogspot.se Les voy a contar sobre la censura que quiere imponer el gobierno de Gabriel Boric a través de la dirección de control informativo, producto de los famosos fake nukes o noticias falsas que para ellos son considerables ofensas que generan distorsión y desconfianza en la ciudadanía hacia ellos. Todo esto organizado por el Partido Comunista, que hace mucho tiempo Gabriel Jadwe, en uno de los debates con Gabriel Boric en la precandidatura presidencial, estableció que no le gustaban mucho los estilos informativos de los canales de televisión y que preferiría establecer algo más anexo con el estilo de Venezuela, con el control de la información y la censura que es a diestra siniestra. Similar a lo que se aplicó aquí en Chile en el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte. Esto genera bastante desconfianza, genera bastante remordimiento entre lo que trabajamos con la información y trabajamos frente a las cámaras y nuestras opiniones que emitimos porque vamos a ser objeto de censura y incluso persecuciones de parte de los agentes del Estado que están en el gobierno, sobre todo de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANE. Ellos nos quieren poner la boca y ponernos una bordaza para denigrar la libertad de expresión, lo que queremos decir y ellos quieren que no se les critique, no quieren que se les diga las cosas como son porque seguro ellos son injurias sistemáticas y de injurias sistemáticas no se viven a la gente, se viven de la realidad y ese es el gran problema que está ocasionando el gobierno de Gabriel Boric y eso es lo que temen después de todos los escándalos que han habido del uso y o mejor dicho el mal uso de los dineros públicos, quieren tapar el sol con un dedo y eso es lo peor de lo peor la gente ya no les cree a este gobierno la gente ya no les cree la gente ya siente una desconfianza ya brutal frente a lo que está haciendo el presidente Gabriel Boric ellos lo que desean y lo que pretenden hacer es convertir a Chile como una Venezuela más que ya lo está haciendo y lo está yendo tan bien que lo único que quieren hacer es quitarle el piso a nosotros y convertirnos a nosotros como simples enemigos porque eso es lo que quieren ellos quieren que ellos piensen como ellos y si no piensen como ellos son agredidos verbalmente nos tratan como el ajo y nos agreden y eso es lo que no se debe aceptar agresiones de este tipo de parte del gobierno de Gabriel Boric del Partido Comunista, del Frente Amplio, de Convergencia Social, de Revolución Democrática que son partidos nefastos, partidos parásitos, partidos pungas, chupasangres, ladrones delincuentes y sinvergüenzas que lo único que quieren hacer es convertir a Chile en una mordaza ya ve y se demostró que en la gira presidencial a España el presidente Boric no recibió muchas críticas de parte de algunos chilenos incluso funas a Giorgio Jackson en Madrid y eso ya está afectando bastante lo que es la credibilidad del gobierno de Gabriel Boric para mí Gabriel Boric es un nefasto, un payaso un estúpido, un imbécil, de severo mental ocupa con pasado delincuencial y lo mismo están haciendo los de Frente Amplio, los miembros del gobierno actual que no han trabajado un día nadie y creen que que hablan de igualdad de igualdad social que hablan bla 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 y mucho bla 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 están convirtiendo al al gobierno de Boric en un gobierno farsante un gobierno de lo peor de lo peor después de Piñera a mí en lo personal este gobierno no tiene dedos palpeadas simplemente lo que van a tener que hacer sin a esta siniestra es que o se lo llevan la pelada se lo lleva o el liado se lo lleva la noche va a llegar o las balas van a sufrir ellos critican a Pinochet que fue un dictador pero ellos también quieren ser como Pinochet así que yo les digo sinceramente si ellos quieren guerra van a tener guerra y yo les aseguro que va a terminar el gobierno de Boric va a haber lamentaciones pero el público la gente que votó por él son los principales cómplices de todas las situaciones que están pasando en el país Boric no sirve como presidente Boric es un inútil es un estúpido imbécil como todos sus miembros del gabinete como todos los miembros del Frente Amplio Revolución Democrática Convergencia Social Comunes el Partido Socialista y el Partido Comunista que es el principal parásito que hay en este país así que yo se los digo a todos y a todas Boric debe renunciar o si no vas a ver lo que te va a pasar simple mi nombre es Benjamín Rivera de www.blogbenjita.blogspot.cl estamos en el sitio blog donde tenemos las crónicas y comentarios para usted para que comente, opine libremente y puede suscribirse a tu canal independiente que esté o no de acuerdo con nuestros comentarios y contenidos que publicamos estamos en Instagram arroba blog de Benjita.uficial estamos en Facebook Twitter arroba blog de Benjita y en TikTok blog de Benjita.uficial solo para datos y consejos prácticos para ustedes y recuerden una cosa que yo no soy maniador de oro para que les vean a todos a que le duela y a que le llegue que estén muy bien muchas gracias y nos vemos en el próximo video si los quieren pásenlo bien gracias y hasta pronto